Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 2 de octubre y el viernes día 6 comenzamos con el lunes cuando hacíamos un repaso por esas imágenes del pasado fin de semana del sábado día 30 de septiembre cuando se celebraba el día de las personas de edad en nuestro municipio en un acto celebrado en Playa de Mogán concretamente en la plaza de la cañanía donde los mayores de nuestro municipio pudieron disfrutar de una jornada de gastronomía música y diversión la plaza de la cañanía del barrio marinero de Playa de Mogán ha sido testigo del encuentro anual que celebran las personas mayores del municipio con motivo del día internacional de las personas de edad marcado oficialmente en el calendario el 1 de octubre bajo la organización del ayuntamiento de Mogán las cerca de 600 personas asistentes han disfrutado de almuerzo baile karaoke escala nifi y una exposición fotográfica el evento celebrado en la carpa instalada para la ocasión comenzó sobre las 12 de la mañana tras el recibimiento comenzaron las actuaciones de escala nifi protagonizadas por personas usuarias del cap de Mogán además hubo lugar para visitar la exposición de imágenes de antaño del municipio y su gente para ojear la revista mensual del proyecto compartiendo vida recitar poemas y cantar en el karaoke después de las primeras horas de disfrute llegó el turno del almuerzo que sirvió el alumnado del pfae profesionales de sala los y las asistentes degustaron variedad de entrantes un principal de patasada con papas arrugadas y postre el broche final del encuentro de mayores fue la actuación del grupo johnny yaya que hizo bailar a los presentes con versiones de ayer y hoy las novedades han sido que ya le hemos entregado al gobierno de canarias tras la visita con la consejera de servicios sociales del gobierno de canarias el proyecto del centro de día de aquí de playa de mogán donde aquí nos ubicamos y bueno y estamos tramitando también la posibilidad a lo largo de esta legislatura adquirir otro inmueble en la zona del pueblo de mogán para otro centro de día debemos recordar que vamos a mayores necesitamos hacer sobre todo mucha prevención para que esos mayores mantengan esa calidad de vida sobre todo y mantener todos los proyectos que estamos llevando a cabo que por cierto somos pioneros en canarias de hecho nos han llamado de otros ayuntamientos concretamente en la isla de tenerife donde en breve la concejal va a llevar a cabo unas charlas y los técnicos para saber que se está llevando a cabo en mogán para mantener siempre viva lo que es el espíritu de la actividad del mayor y sobre todo también agradecer la visita que también está aquí de la directora general del mayor del gobierno de canarias el resto del equipo de concejales que también están aquí presentes para compartir por lo que se trata un día maravilloso entre todos los vecinos del municipio de mogán que prácticamente todos los barrios están representados aquí con todos los vecinos y nuevamente un éxito especial vamos un éxito porque se sienten muy cómodos con muchas ganas de bailar disfrutar y sobre todo de comer que al final se trata de pasar un día de convivencia que muchos no se ven sino esperando que pase este el año para verse y reencontrarse en este momento en este día tan especial como el día de los mayores así que por mi parte nada estaremos aquí con ellos disfrutando hasta que el cuerpo diga lo hecho con mucha ilusión desde el principio toda la preparación y sin los compañeros fue imposible súper encantada que haya llegado pues mira todas las mesas llenas como 100 personas más de las que estaban previstas pero venimos precavidos yo creo que son unas 600 personas hay aquí y luego nada hicimos lo que es el tema del escalan y si donde participaron los miembros del cap de todo el que quiso participar con la ayuda de los compañeros se lo montaron súper y el karaoke que participó todo el que quiso y ahora nada de la comidita y luego yon yaya viene a a terminar el encuentro claro habrá gente aunque vivimos en un municipio por diferentes circunstancias llevarán tiempo sin encontrarse y este es el momento adecuado para eso y aquí pasamos un ratito y larga vida que participen en todo lo que lo que han participado y agradecer a todos a todos los que están aquí el pasado fin de semana también el ayuntamiento de mogán colaboró con la empresa umiaga en la limpieza de varias playas de nuestro litoral moganero concretamente la limpieza comenzó en la zona de medio almud y también de los barrancos aledaños en esta recogida pudieron obtener hasta 800 kilos de basura el ayuntamiento de mogán junto con umiaga y en colaboración con el cabildo gran canaria y varios patrocinadores han llevado a cabo este sábado día 30 de septiembre tareas de recogida de residuos en la playa de medio almud y barrancos aledaños esta acción se enmarca dentro del proyecto ocean lead un proyecto de cooperación territorial que tiene el objetivo de conservar y proteger el medio ambiente reduciendo los residuos marinos a través de la generación de conocimiento la mejora del sistema de gestión de residuos y sensibilización de usuarios y público general desde el año pasado la intención de esta iniciativa es dejar las calas más vírgenes de la zona sur en un buen estado debido a múltiples factores esta zona se ve llena de residuos que llegan tanto del mar como también que depositan las propias personas que acceden a estas playas el objetivo es fomentar un movimiento de concienciación con esta actividad creando sinergias con diferentes empresas y el propio municipio de mogán para la limpieza se repartieron en varios equipos a los voluntarios asignándoles diferentes rutas a través de kayak se trasladaron por la zona llegando a recoger 800 kilos de residuos entre la basura encontrada en tierra y bajo el mar extraída por los buzos el martes les informamos de la visita del director general de juventud del gobierno de canaria daniel morales a nuestro municipio esta visita se realizaba para conocer de cerca los proyectos del ayuntamiento de mogán concretamente del área de juventud para el próximo año el director general de juventud del gobierno de canaria daniel morales visitó por primera vez el municipio de mogán para conocer de manos de la alcaldesa analia bueno y la concejala de juventud emily quintana los proyectos en los que se trabaja de cara al 2024 el encuentro tuvo lugar en las dependencias consistoriales de arguineguín donde morales mostró su contento al visionar el programa objetivos y presupuestos claros de los proyectos presentados entre ellos destacan algunos ya consolidados como mogán joven que consta de actividades formativas y lúdicas gratuitas y ha celebrado este año su quinta edición también se trabaja en otros proyectos nuevos para los que se espera contar con el apoyo de la dirección general de juventud iniciamos una ruta por canarias con el ayuntamiento de mogán vamos a recorrer los 89 municipios y la verdad es que tenía muchas ganas de visitar tanto el municipio conocer a alcaldesa su concejala y empezar a trabajar en las políticas de juventud que nos permita establecer sinergias pues en pro de los jóvenes del municipio de Mogán puedo decir que hay un programa establecido con unos objetivos claros con un presupuesto claro y con unas intenciones claras por tanto un ayuntamiento que está tan bien estructurado con unos objetivos bastante marcados sería muy poco inteligente por mi parte el no tender la mano hacia la colaboración intermeditrativa y que podamos establecer pues acuerdos que nos permitan trabajar durante todo el 2024 si puedo siempre va a haber el éxito siempre se va a tender la mano por parte de esta dirección general y más a un ayuntamiento como este creo que hemos sacado unas conclusiones muy positivas de la reunión que hemos mantenido se ha comprometido ayudarnos en todo lo posible por su parte son proyectos al final en los que siempre intentamos y trabajamos de cara a la formación de los jóvenes de nuestro municipio atendiendo las demandas y necesidades que ofrecen por su parte le han parecido muy buenas las ideas somos uno de los primeros ayuntamientos que visita y se comprometió a atendernos la mano y seguiremos en contacto para poder seguir trabajando y sacar adelante todos los proyectos que tenemos en mente hay algunos proyectos que ya están consolidados en nuestro municipio como puede ser el Movan Joven que al final es la joya de la corona de nuestra concejalía tiene parte formativa, tiene parte de ocio formación reglada y no reglada sobre todo para los jóvenes del municipio además de comenzar a trabajar de cara a otros proyectos que se han propuesto y con los que esperamos contar con el apoyo por parte de la Dirección General de Juventud para que puedan llevarse a cabo finalmente y el martes también se abría el plazo para la convocatoria de subvenciones municipales a deportistas y entidades deportivas de nuestro municipio este plazo permanecerá abierto desde el día 3 hasta el próximo día 24 de octubre a partir de este martes 3 de octubre abre el plazo de solicitud de las subvenciones del Ayuntamiento de Mogán para los deportistas residentes en el municipio así como para las entidades deportivas locales el consistorio destina un total de 74.000 euros a estas ayudas que se podrán solicitar hasta el próximo 24 de octubre por un lado se destinan 12.000 euros para sufragar los gastos corrientes generados en el año 2022 en las actividades para la preparación y participación de los deportistas individuales en competiciones oficiales asimismo para que las entidades puedan desarrollar este 2023 programas deportivos que contribuyan a la mejora psicofísica y técnica de sus integrantes se invierten 44.000 euros para aquellas cuya modalidad sea fútbol y 18.000 para las otras entidades deportivas locales las solicitudes pueden ser presentadas por registro de entrada en las oficinas de atención a la ciudadanía o a través de sede electrónica desde hoy martes día 3 de octubre está abierto ese plazo de solicitud para que todas las entidades deportivas y los deportistas en cuestión puedan solicitar estas ayudas y estará vigente hasta el próximo día 24 de octubre por lo tanto tienen prácticamente tres semanas para poder llevar a cabo esta solicitud y poder adherirse a ella son subvenciones directamente desde los presupuestos del Ayuntamiento de Moabán siempre destinado para este sentido para apoyar, promocionar e ir de la mano con los clubes y deportistas ayudarles en su día a día temporada a temporada y también hay que destacar que en este caso el Club Deportivo Fermarguín también recibe una subvención nominativa que ya la recibió a principios de año de una cantidad de 18.000 euros debido a que participan en una categoría profesional como es la segunda red es recomendable que todas las entidades que tienen previsto acogerse a esta línea de subvención así como los deportistas individuales se lean detalladamente cada una de las bases para saber cuáles son los requisitos que deben cumplir para poder acogerse a ellas y saber cuáles son todas las características pues en este caso que deben cumplir para poder disfrutar de las mismas El miércoles conocíamos la noticia de que Mogán actualizará próximamente las tasas de residuos y también de abastecimiento de agua esta medida se aprobará en el Pleno del próximo lunes En la próxima sesión del Pleno de Mogán se someterá a votación varias modificaciones iniciales de ordenanzas fiscales reguladoras con la finalidad de actualizar restablecer o aprobar tasas de diferentes servicios por un lado se actualizará la tasa de prestación del servicio de abastecimiento de agua la tasa de una vivienda con un consumo medio de 20 metros cúbicos bimensuales incrementará aproximadamente en 6,29 euros es decir 3,15 euros por mes El consistorio tratará en el Pleno el restablecimiento de las tarifas de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y tratamientos de residuos sólidos urbanos las tasas incrementarán en 3,5 euros anuales para viviendas menos de 107 metros cuadrados y en 23,55 euros anuales para las que superen esa superficie no siendo el aumento superior a los 2 euros por mes También estará en el orden del día la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del Canon por aprovechamiento en suelo rústico una regulación de la que hasta ahora carece el municipio Por último en la sesión plenaria se tratará la modificación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del IBI Una de las modificaciones a realizar será para prever y regular los casos en los que existen dos o más titulares del bien y se solicite la división de la cuota Para este próximo Pleno a celebrar el próximo lunes día 9 Llevaremos para su aprobación inicial la actualización de las tasas de abastecimiento de agua pues la parte que comprende el abasto y también la depuración Una actualización puesto que la ordenanza los precios actuales vienen desde el año 2007 y bueno debido a motivado por la subida de precios la subida de combustible de energía y demás También vamos a activar la actualización de la tarifa de recogida y tratamiento de residuos Una tarifa que se aprobó en el año 2018 y que quedó en suspenso por la COVID-19 y que ahora pues una vez superada esta pandemia y debido también al incremento de costes que soportamos el orientamiento pues hay que recordar que desde enero de este año 2023 tenemos una nueva tasa que nos aplican en vertederos y que hace pues insostenible lo que es el servicio con los precios actuales pues nos vemos obligados por estos dos motivos a actualizar esta tasa de recogida de residuos Otro punto a someter a aprobación en este pleno será la implantación de una nueva ordenanza para el aprovechamiento en suelo rústico del municipio Es una tasa que permite que viene en la ley del suelo y que permite al ayuntamiento instaurar este tipo de tasa También se somete a aprobación la modificación de la ordenanza de bienes inmuebles del IBI en varios artículos que por un lado podrán haber la posibilidad de liquidar sobre un único inmueble varios recibos a distintos propietarios como esto beneficiará sobre todo casos de herencias o de comunidades de bienes una cosa que nos reclamaba la ciudadanía y que hasta ahora pues no se podía hacer en base a la ordenanza esta modificación lo va a permitir Se va a implementar un recargo del 50% a aquellos inmuebles que estén vacíos Esto afectará sobre todo a bancos y a inmobiliarias puesto que será para propietarios que dispongan de más de 4 inmuebles Esto con el objetivo de fomentar el alquiler y el acceso a la vivienda El jueves les mostrábamos las imágenes de la visita de la consejera de empleo y turismo del gobierno de Canarias Jessica de León que realizaba a nuestro municipio en la pasada jornada de lunes en esta visita pudo ver de cerca las obras que está desempeñando el ayuntamiento de Mogán en nuestro municipio con subvención directa de la consejería de turismo Esta semana la consejera de turismo y empleo del gobierno de Canarias Jessica de León ha elegido Mogán para realizar su primera visita institucional en la isla de Gran Canaria junto a la alcaldesa Onalia Bueno y varios ediles del grupo de gobierno local recorrieron las obras del nuevo parque Nicolás Quesada y el centro de formación municipal donde se imparte el PFAE Mogán Mesabe financiado por la consejería de empleo y el ayuntamiento de Mogán El objetivo de la visita es coordinar ambas instituciones en materia futura de infraestructuras y acciones promocionales y ver la inversión que se está ejecutando por parte de la consejería en obras en nuestro municipio Además de la visita ha podido comprobar de primera mano la efectividad de los programas de formación en alternancia con el empleo en el municipio de Mogán que han mejorado la empleabilidad de la localidad Es una visita muy positiva doy las gracias a la alcaldesa y a todo su equipo por la acogida a este municipio que es referencia dentro del mundo turístico en Canarias y por supuesto dentro de Gran Canaria El objetivo de la visita es coordinar acciones futuras en materia de infraestructuras acciones promocionales que podamos llevar a cabo junto con el ayuntamiento y ver la inversión que en estos momentos está ejecutando la consejería en obras de relevancia para el municipio Por supuesto aquí lo que se trata es de avanzar conjuntamente que esos planes de infraestructura turística para la isla de Gran Canaria pasen también por el municipio de Mogán y por supuesto lo que tenemos es una línea de colaboración abierta también en materia de empleo donde Mogán ha demostrado que la empleabilidad dentro de los planes de formación con alterancia con el empleo es posible abriendo también el conocimiento del PFA y adaptando la demanda laboral que tienen los planes de formación en estos momentos para el municipio por tanto vamos a seguir colaborando estrechamente con el equipo de gobierno para seguir cumpliendo las metas y los objetivos que nos marcamos para los próximos cuatro años bueno en primer lugar agradecer a la consejera de turismo del gobierno de Canarias que sea su primera visita institucional aquí en la isla de Gran Canaria en el municipio de Mogán hemos abordado varias cuestiones porque es empleo y turismo la turismo será en esa lo que es el área de empleo también desde esta alcaldesa bueno le ha transmitido todo lo que ha sido los proyectos ya ejecutados con anterioridad de la mano de la anterior consejería de turismo del gobierno de Canarias donde hemos visto una transformación importante en el municipio de Mogán por esa colaboración entre el gobierno de Canarias y el ayuntamiento de Mogán le hemos expuesto nuevos proyectos que queremos desarrollar en esta próxima legislatura y una de las cosas que me ha encantado de la consejera es que lo tiene muy claro como la alcaldesa de Mogán es decir aquellos ayuntamientos que tengan proyectos y que tengan todas las bendiciones para llevar a cabo el proyecto son los primeros que se van a posicionar para salir para poder ejecutar dinero dinero que hay por parte del gobierno de Canarias de otros fondos y otras administraciones suficiente para seguir transformando los municipios Mogán como no puede ser de otra manera va a seguir siendo puntero en la isla de Gran Canaria en la presentación de esos proyectos y en la ejecución de la misma eso es importante también decirlo también hemos hablado de empleabilidad y de hecho estamos aquí hoy precisamente vamos a comer en el PFAE de aquí de Arquineguín de restauración para que ella vea de viva voz y con su vista la profesionalidad y el trabajo que se hace a través de los programas de formación en alternancia las oportunidades que se le dan a aquellos jóvenes que por ser de circunstancias no tuvieron una oportunidad educativa en su vida y ahora los hemos recuperado y van a ser los futuros profesionales que se van a insertar en el mercado laboral así que bueno al final de lo que se trata es los éxitos que ha cosechado y sigue cosechando el municipio de Mogán hacérselo ver a la consejera para que vea que es posible y es factible la realidad con la que se trabaja con la colaboración entre las administraciones públicas y Mogán contará próximamente con nueva iluminación gracias a fondos europeos que ayudará a potenciar el comercio local la mayoría de estas instalaciones luminarias se realizarán en el entorno de la calle Miguel Marrero la junta de gobierno local de Mogán ha adjudicado por valor de 117.610 euros la adquisición de iluminación ornamental que se instalará en el principal eje comercial de la localidad de Arguineguín para mejorar su atractivo y dinamización esta actuación forma parte de la estrategia DUCI Mogán Arguineguín estando confinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco operativo pluriregional de España 2014-2020 el objetivo principal de esta acción es potenciar el comercio de proximidad con la instalación de nueva iluminación artístico-comercial que ofrezca a la ciudadanía y turistas una experiencia más atractiva a la hora de hacer sus compras la instalación de la iluminación se realizará principalmente en la calle Miguel Marrero Rodríguez una de las arterias principales de Arguineguín que congrega gran cantidad de comercio es además uno de los núcleos más transitados ya que en ella se encuentra el paseo de la playa de las Marañuelas en concreto se colocarán cortinas de luz mallas de tiras LED y otros elementos ornamentales temáticos el viernes tenía lugar la celebración del acto por el día de los santos ángeles custodios en nuestro municipio un evento que se repite año tras año para conmemorar y también agradecer a los cuerpos de seguridad que operan en Mogán este viernes 6 de octubre los representantes del ayuntamiento de Mogán con la alcaldesa Onalia Bueno a la cabeza y el cuerpo de la policía local celebraron la festividad de los santos ángeles custodios con una eucaristía y un acto de reconocimiento a las 11 de la mañana la iglesia de San Antonio de Padua en Mogán Pueblo acogió la liturgia en honor al patrón de los cuerpos de seguridad del estado oficialmente marcado en el calendario el día 2 de octubre posteriormente el centro cultural en Mogán acogió el acto de reconocimiento que contó con la presencia del cuerpo de la policía local del municipio la guardia civil de Puerto Rico protección civil Mogán la alcaldesa un alia bueno y los representantes del grupo de gobierno local entre el público también estuvieron presentes familiares y agentes jubilados en el acto se ha hecho entrega de medallas conmemorativas a algunos agentes de la policía local y una placa protección civil guardia civil y a un ciudadano por su rápida actuación y ayudar a salvar la vida de un anónimo en el municipio además se ha reconocido a los agentes jubilados y se ha felicitado a los recién incorporados de la policía local por su buena ser la necesidad de coordinar los diferentes cuerpos para garantizar la seguridad en el municipio y sobre todo esa cercanía de los cuerpos con los ciudadanos así que nada en ese trabajo estamos haciendo también el anuncio por parte de esta alcaldesa de las 10 nuevos agentes que se incorporarán seguramente el año que viene a la plantilla de la policía local por tanto estaremos ya rondando los más alrededor de los 70 seguiremos trabajando como no puede ser de otra manera para seguir garantizando la seguridad en el municipio de Mogam punto de encuentro donde anualmente recordamos a los que no nos acompañan efectivamente porque le llevamos mucho de menos así que a los que no nos pueden acompañar por motivos familiares así mismo para celebrar y dar a cada uno merecedores de los que han durante el transcurso del año que han efectuado cualquier servicio de relevancia se les entrega su condecoración y distinciones Bueno estos días son importantes porque al final el reconocimiento que se hace a la labor policial es una labor importante y hay que reconocerla entonces pues nosotros igual que se nos reconoce a la Guardia Civil tenemos el día del Pilar pues el día de los ejes custodios es un día importante y hay que reconocérselo a la policía local y por tanto hay que acudir y reconocerlo Los alumnos de folclore de las escuelas artísticas de Mogam tendrán un stand el próximo día 21 de octubre en el Festival Cultural Étnico Beneguera todos los beneficios de estos productos que vendan que son de origen artesanal hechos a mano se destinarán para los afectados por la erupción del volcán de La Palma concretamente del área de Todoque El próximo sábado 21 de octubre se llevará a cabo en Beneguera una recaudación de fondos a beneficio de los menores y mayores de la localidad de Todoque de La Palma que quedó sepultada bajo la lava tras la erupción del volcán en 2021 se pondrán a la venta elaboraciones artesanas realizadas por alumnados del aula de folclore de las escuelas artísticas de Mogam vecinos y vecinas del municipio y artesanos de la isla de Gran Canaria el puesto compartirá espacio con la feria de artesanía del Festival Cultural Étnico Beneguera que tiene lugar ese mismo día en el campo de fútbol del enclave moganero de 11 de la mañana a 6 de la tarde todo lo recaudado durante la jornada irá destinada a aquellos mayores que viven en casas modulares tipo contenedor y a los niños y niñas del ya desaparecido seip todo que las personas interesadas además de comprar las elaboraciones para contribuir a la causa si lo desean podrán realizar directamente una aportación económica y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogam esperemos que estén disfrutando de este fin de semana nosotros volvemos la semana que viene con más información mientras tanto que sean felices